Muy buenas gente como están y bienvenidos a un vídeo más Bueno mi gente en este vídeo de hoy si la verdad este canal estuve bastante inactivo Pero ahora vuelvo si con este vídeo informativo más que nada Si para poder avisarles que ya hemos cumplido nuestra meta en el otro canal de los 100 suscriptores Y también de los 100 vídeos si así que les voy a dejar aquí en este momento en la pantalla El nombre si de este canal nuevo y también les voy a dejar también la descripción si el vídeo Si al final del vídeo también el loguito si o algo para que se puedan suscribir al canal si Y dejarles uno de los vídeos si que tenemos el más importante del nuevo canal si Así que bueno la verdad muy orgullosos del nuevo canal si Vamos a tener también otro canal próximamente de juegos si eso se los voy a ir avisando Así que nada acuérdense que tenemos un nuevo canal ya mucho mejor que este Si ya hemos cumplido la meta de los 100 suscriptores y seguimos por más Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este vídeo más que nada este vídeo informativo Si es algo para que ustedes sepan que tenemos un nuevo canal porque no lo habíamos avisado Si Bueno así que ahora si si por ahí después subimos algún vídeo a este canal Así que bueno mi gente espero gracias por escucharme si Y nos vemos en el canal que tenemos allá Chau 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 Gracias.